¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡DPM! Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre es súper amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son sólo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Bailando Sonriendo Sonriendo Llego de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida, abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estas en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúrete Que lo malo es un TBT Y ahora estoy bailando Bailando Sonriendo 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 Sin vaso Nadie me está jodiendo Me aumentaron el suelo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera Primavera Todo el año Saludo a los vecinos Con las puertas se abren Desde que tú te has ido Ya hijo de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Con las puertas se me va, me va kubando Cuando me la a loco Me va a punto Ya estoy Con las puertas se pvertedando Ayrively En la luz